Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube sobre emprendimiento. Mi nombre es Frasso Apuset. En el vídeo de hoy quiero hablar de una historia que es muy inspiradora. Tomás es profesor de Educación Física que hasta diciembre recién pasado tenía una pega y a fin de mes le avisaron de que no volvían a renovar el contrato. Por lo tanto se dio cuenta que algo tenía que hacer y tenía que hacerlo ya. Lo que hizo fue conectar distintas piezas sin haber sido nunca emprendedores y sin haberse nunca planteado la posibilidad de ser emprendedores en su vida se le ocurrió empezar a armar y a crear estas gratificaciones como le llama a él que son estas rascadores de esquina o de muro para que el gato se entretenga, repisas en los mismos muros para que los gatos pasen de un lado a otro. Hizo la primera muestra, se la vendió a un amigo y hizo una segunda muestra, se la vendió a otro conocido y se dio cuenta que había una oportunidad. Tomás no se complicó la vida, no tuvo que hacer página web, simplemente lo que hizo fue crear una cuenta de Instagram, hizo un logo que lo hizo él mismo con su señora a través de Canva, hizo un par de productos para poder sacarle fotos y poder mostrarlo en su cuenta de Instagram y empezó a difundirlo. No les voy a contar la historia directamente yo porque me interesa que Tomás se las pueda contar directamente a ustedes para que se inspiren y utilizando la creatividad que todos tenemos y dándonos cuenta de en qué cosas somos buenos siempre se puede encontrar una manera de salir adelante. Una vez más no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y de compartir este contenido con quien creen ustedes que les pueda servir esta información. Así que espero que disfruten el vídeo y vamos con Tomás. Mi nombre es Tomás Bennett, soy profesor de Educación Física. Hace poco quedé sin trabajo, el mes de diciembre, el mes de los profes, y con mi señora que también es profe estuvimos pensando un tiempo así como qué podíamos hacer. Estuve buscando peor harto tiempo y no resultó nada. Así que después de un rato nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y se nos vinieron varias ideas a la cabeza. Emprender, hacer alguna, vender cosas, incluso irnos de Santiago. Pero un día estábamos viendo a nuestros gatos que estaban peleando todo el día y dijimos, puta, hay que hacerles un espacio para que ellos estén como más tranquilos. Y yo me puse a trabajar con madera para hacerles esta gratificación que se ve. Y nos dimos cuenta que quedó bastante bien, que quedó resistente, que quedó bonita. Y mi señora me dice, oye, ¿y si las vendí? Entonces nos pusimos a trabajar en eso. Hicimos un par de publicaciones en Instagram. Ahí nació Carnifico. Y nos empezó a ir bastante bien. O sea, tuvimos hartos pedidos y hoy día estamos creciendo de a poquito. Qué buena. Y esto justo en plena época de coronavirus. Así es. Nos tocó justito, justito. Qué buena. Tú igual, el tema como de maestrear o de hacer cosas manuales siempre la hay pegado. No es una cuestión que improvisaste ahora. Claro, se ha ido refinando. Se ha ido refinando sin duda. He tenido que estudiar un poquito, he tenido que hacer ensayo y error por tonelada. O sea, la cantidad de trabajos que iniciaba en un comienzo y que tenía que reiniciar eran varios, por no decir casi todo. Pero claro, siempre tuve ciertas habilidades manuales con la madera. ¿Y cómo estudiáis por YouTube? En general, sí. Estuve un tiempo viendo, ¿cómo se llama? Videos de distintos YouTubers de Carpintero. En otro momento quise ir a unos cursos presenciales, pero estalló todo el tema, entonces se cancelaron todos. Y de ahí, de ahí en más, netamente YouTube. Mira, de ahí de repente un día te lanzaste y dijiste ya, voy a hacer la primera prueba. Te gustó como quedó y ahí dijiste, mira, esto tiene potencial de que hay algo que se puede vender, digamos. Exacto, exacto. Sobre todo que tuvimos algunos amigos gateros que nos decían, oye, les quedó bacán su gatificación en la casa, les quedó súper bonita. ¿Cuánto cuesta hacer algo como eso? Y ahí empezamos a agachar que probablemente tenía algún grado de comercialización. ¿Y cómo definiste los precios? Mira, netamente, con la técnica básica. Costos y luego un delta en función del tiempo que yo le dedico al trabajo. O sea, hoy día los precios están basados en función de cuánto es lo que me cuesta hacer el producto, más el tiempo que yo le dedico a hacerlo. Claro, porque quizás de otra manera también habría sido ver como algo similar en el mercado, ver cuánto costaba y también guiarse por ahí, ¿cierto? Sin duda que hicimos igual la investigación. Nosotros hace tiempo que veníamos buscando una gatificación a nuestros niños, pero siempre habíamos cotizado en distintos lados. Y claro, dentro de eso también nos generamos ciertos márgenes de precio. Que en general es lo que más o menos le dio el valor a la mano de obra. Oye, ¿y cómo te inspiraste realmente en hacer estos diseños tan particulares? ¿De dónde nace esa inspiración? Nace, no te podría decir que es una inspiración-inspiración. Hay que ser súper honestos con eso. Esto nace desde la ciencia de los felinos, ¿cachai? Uno se pone a indagar, se pone a estudiar y uno se da cuenta que los peldaños tienen ciertos patrones, tienen que ir en líneas diagonales. Esas son cosas que te ayudan a diseñar de mejor forma un espacio para un gato. Y en función del diseño mismo, es un poco de todo. Es un poco de lo que se ve en Pinterest, hasta lo que de repente se me ocurre a mí o se le ocurre a mi señora. Por ejemplo, este diseño que ven aquí es netamente diseño de mi señora. Ella dijo, yo quiero una plataforma volada, que no tenga nada debajo, que sea una tabla que sale de la pared. Listo, lo intentamos, tuvimos un par de errores al principio, pero como ven, el Mookie se mueve sin problema. Perfecto, está entrenado parece. Está entrenado, está entrenado. Hay que jugar harto con los gatos para que se acostumbren al espacio, sí. Al principio les cuesta. Oye, ¿y has notado algún cambio en el estado de ánimo del gato, si es que se podría decir de esa manera? De esa manera se debe decir. Está súper bien. Sí, hay hartos cambios en sus conductas. Una de las gracias que tienen las gatificaciones es que les permiten rutas de escape. Sobre todo cuando son dos o tres o más. Los gatos son animales súper territoriales, entonces, en general... Tienen hartas peleas. Y nosotros tenemos un gato senior de siete años, un poquito más, y una gata de cuatro. Y ellos pelean harto. Entonces, la gata chica es harto más exigente de la moca. Y lo molesta harto, lo persigue. Y cuando tiene este tipo de espacios, el muqui o ella misma, para gastar energía, lo ocupan harto. Y se ha visto que han bajado sus niveles de intensidad igual. Qué bueno, güey. Oye, me interesa mucho que nos cuentes un poco cuál fue como el proceso desde que se te ocurrió la idea de hacer esto, hiciste el primer modelo, hasta que empezaste a vender. Porque me imagino que también entre medio pensaste ya, ¿cómo vendo? Me hago una cuenta de Instagram, hiciste la cuenta de Instagram, empezaste a subir fotos. ¿Cómo empezó a llegar la gente hacia ti? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Y si puedes contarlo como en tiempos, también sería muy bueno para tener una idea más real de cómo ha sido todo. Mira, yo creo que la escalada de todas las ideas fue bien meteórica. Fue bien acelerada. Nosotros un día hicimos esta ratificación para nosotros, con cero afán comercial. Y al otro día decíamos, oye, se puede. O sea, yo puedo, ¿cachai? Yo puedo hacerlo. Yo tengo un par de hermanos también que tienen gatos, entonces dijimos, oye, ¿y las puedo hacer a mi hermano? Y rápidamente a la Paula y mi señora se le ocurrió decir, oye, ¿y si los vendemos por Instagram? Debo decir que nosotros somos unos compradores compulsivos de Instagram. Cada vez que vemos alguna publicidad de algo, nos llama la atención, lo abrimos. Entonces nosotros decíamos, nosotros creemos que nosotros somos el consumidor tipo. Y dijimos, pucha, si yo viera esto en Instagram, yo le haría clic. Yo lo seguiría, yo lo vería. Y probablemente si cumple con mis rangos de precio, lo compro. Y creo que así fue. Entonces, ya, hiciste tu primer modelo, que lo hiciste para tu casa. Hiciste una cuenta de Instagram después de un par de días. Sí. Después pensaste en un nombre, hiciste un logo. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo creo que nosotros no quisimos hacer la cuenta de Instagram hasta que tuviéramos el nombre y el logo. Ya. Nosotros diseñamos el... A ver, si mal no recuerdo. Yo creo que, mira, no me acuerdo de las fechas, pero te puedo decir, día uno hice esta ratificación. Día dos, nosotros teníamos nombre y logo. Día tres, hicimos la cuenta de Instagram. Y de ahí, el día cuatro, yo creo que ya estábamos tratando de publicar la mayor cantidad de cosas. Me compré un par de herramientas. Y yo creo que en un rango de, no sé, dos semanas, nosotros ya teníamos embajadores, por ejemplo. Que ahí se ve, por ejemplo, Miskiti, Benito, embajadores que dentro de todo nos han ayudado un montón y que se han portado un cierre con nosotros, realmente. Mira, acá estoy viendo el primer post que hiciste, fue el 23 de febrero. Cacha. O sea, estamos hablando hace dos meses, recién hace dos meses. Así es, sí. ¿Y este logo cómo lo hiciste, por ejemplo? Lo hizo mi señora en Canva. ¿Este es tu gato? Ese es el Mookie, sí, es el Mookie. Qué buena idea. Nosotros amamos ese logo. Y acá, obviamente, esta foto tiene un efecto. ¿Este efecto te lo hizo, se hace a través de Canva también? Sí, todo por Canva. O sea, no se complicaron la vía. Llegaron y dijeron, pum, acá está nuestro logo. Claro, mira, yo creo que, ah, no, perdón, es una mezcla de aplicaciones. Tengo entendido que es Canva y otra aplicación, no me acuerdo bien cuál era. Ya. Pero dentro de todo, en la pega de profe, a la Pauli le ha tocado trabajar con hartas aplicaciones y se maneja igual un poquito esto. Entonces, dentro de todo, eso es el trabajo de dos aplicaciones en conjunto. Pero, insisto, tampoco fue ingeniería cohete. Es trabajar un rato, darle unas vueltas, ir probando. Yo creo que ese es como el quinto logo que nos gustó. Ya, entonces, tenían su Instagram, tenían su logo. ¿Cómo empezaron a llegar los primeros interesados en estos productos? Los primeros interesados, sin duda, fueron nuestros conocidos. Ya, nuestro primer cliente fue la amiga de una amiga. Una amiga de una amiga que nos compró dos rascadores de esquina, dos rascadores de esquineros. Que son estos que vemos acá en la foto, ¿no? Claro, ese es un rascador de muro plano, como el que tenemos nosotros. Hay uno que, ese es el rascador de esquina. Se dio para las esquinas de las casas, ¿ya? Típico que los gatos rajuñan los papeles murales, ese tipo de cosas. Ya, y ella nos compró los primeros dos. Ellas fueron nuestras primeras dos ventas. Qué buena. Después tuvimos una venta en Chillán. Imagínate, mi señora es de Chillán, entonces una amiga de ella, perdón, entonces. Una amiga de ella le pidió otra gratificación grande. Y de ahí, Instagram hizo lo suyo. ¿Y ahí cómo lo fueron haciendo? ¿Le empezaste a meter publicidad desde un principio para que la gente llegara a ti? ¿Le pidiste a todos tus amigos que compartieran esta cuenta para que te hicieran más personas? Porque hoy día veo que tienes 1.240 seguidores. Yo encuentro que es harto para llegar solo dos meses con esto. Sí, mira, nosotros hicimos dos periodos de publicidad. De publicidad de Instagram, propiamente tal. Ya, en donde promocionamos ciertos posts. El primero llegó a tener, no sé. Este que está acá parece, ¿o no? Este que tiene 1.600 me gusta. 1.600 me gusta. Acá está. Tuvo cerca de 12.000 visualizaciones. Este fue el que nos llevó a los 400 seguidores. ¿Y acá cuánta plata le metiste? 15 lucas. 15.000 pesos. ¿15 lucas en un solo día o 15 lucas que se repartían entre varios días? En 7 días. En 7 días. Perfecto. En 7 días. En ese sentido, Instagram es bien intuitivo. Sale metiste como 2 lucas por día. Exacto, exacto. Ya. Y luego hicimos otro post que, por las mismas 15 lucas, más adelante, y ese nos llevó a los 1.000 seguidores. A los 1.000 seguidores. A ver, estoy buscando cuál de todos estos puede ser. Este parece que es, ¿o no? Ese creo, sí. 1.300 me gusta. Así es. Ahí hicimos un mashup de todas nuestras publicaciones buenas. Y dijimos, ya, aquí con este la matamos. Mostrando hartos productos, mostrando videos de cómo se comporta el producto junto con los... Con los gatos. Así que, súper bien. Qué bueno. O sea, prácticamente con 30.000 pesos en inversión, pudiste llegar a los 1.000 seguidores. Claro. Exacto. Oye, y... Bueno, y trabajando todos los días en Instagram. O sea, contestando todos los comentarios, contestando todos los mensajes. Eso fue harta pega igual. Yo al principio estaba solo. Yo al principio estaba solo. Lo hacía todo solo. Y después de un rato, cuando llegamos como a los 400 seguidores, mi señora me dijo, oye, no hay como hecho nada. No hay trabajado nada de madera. Porque estoy todo el rato contestando mensajes. Entonces, ahí decidimos que ella iba a ser la community manager y yo me iba a dedicar netamente a la carpintería. Qué bueno, Juan. Por ejemplo, la primera publicidad, que ya está a los 1.600 me gusta. ¿En cuántos contactos reales o potenciales compradores se tradujo esta publicidad? Porque uno puede decir, ya, 1.600 me gusta, pero no significa que también 1.600 personas te compraron. Pero, ¿crees tú que fue el impacto real en ventas de esta publicación así? El impacto real en ventas yo creo que fue alrededor de seis proyectos. Ya. Seis proyectos más o menos. Seis proyectos de manera inmediata, porque después igual esto genera un flujo que después la gente te empieza a contactar por cada post que va subiendo, ¿cierto? Claro. Cada post tú empezás a ir a cachar que la gente que te compró, la gente que te sigue, le da me gusta, lo ve. De alguna forma reacciona al post. Entonces, pero sí, yo creo que fueron unos seis proyectos que se materializaron con esa publicidad. Increíble. Acá veo que también después incorporaste SumUp, ¿cómo se llama eso? SumUp. SumUp. Sí. Que es como la nueva plataforma de pago con tarjeta, que es del Banco Estado. Y yo encuentro que es ideal. No tiene costo de mantención. Tiene solo una tarifa mensual por transacción. Oye, y acá veo que también tú mismo haces los despachos, o sea, ustedes hacen todo. Nosotros hacemos absolutamente todo. ¿Y cómo lo has hecho con los despachos? ¿Juntáis como varios pedidos, después despacháis un día a la semana? Claro, claro. Lo mínimo que despachamos, bueno, por suerte, por suerte, debo decir, que hoy día lo mínimo que despachamos son cuatro pedidos. Si tuviese que, si tuviese súper pocas solicitudes y no tuviera nada, claro, tendría que despachar de uno nomás. Pero, en general, hemos tenido suerte y hemos ido despachando de a tres, cuatro. Qué buena. ¿Y tú también haces la instalación? Nosotros hacemos la instalación. Lamentablemente, por el momento, estamos sin instalaciones. Estamos tratando de ser lo más responsables con esta crisis. Entendemos que hemos perdido hartos clientes por no hacer instalaciones. Pero creo que lo principal hoy día es centrarse en que esta pandemia se controle, la tengamos más o menos resuelta y de ahí nosotros volvemos a instalar. Buenísimo. Oye, así que me imagino que están contentos con lo que han logrado en tan poco tiempo. O sea, dentro de todo, haber perdido la pega hace un par de meses, terminó traduciéndose en una oportunidad, porque esto es algo que no lo habría hecho si no hubiese sido porque perdiste esa pega. Sin duda, sin duda, sin duda. El haber perdido la pega me hizo tirarme a la piscina nomás. De decir, ¿sabéis qué? No nos podemos guiar, o sea, hay cosas que pagar, hay cuentas, hay mil situaciones de la vida que nos hicieron decir, ¿sabéis qué? Hay que echarle para adelante y hay que hacer lo que sepamos haciendo. En un momento hasta pensé en estudiar así como, en hacerme un curso de electricidad. Porque dije, ya, igual puedo arreglar enchufes en el edificio. No sé. Pero hoy día la mueblería felina es lo que nos gusta, es lo que nos tiene bien contentos. Qué bueno. ¿Te proyectas con esto? ¿O una vez que pase todo lo del coronavirus y se normalice un poco la vida, tanto en el mundo como en el país, vaya a volver a buscar pega en lo que estabais haciendo antes? Mira, yo quiero que esto funcione. Yo quiero que esto funcione y nos vaya bien con esto. Y sí, pues, le vamos a poner todas las fichas, yo creo, a esto. Tendría que pasar algo muy raro, como para que yo volviera a trabajar en lo mío. Que me encanta, por cierto. Yo también amo ser trofe. Pero hoy día este proyecto nos tiene bien contentos, bien apasionados. Entonces, queremos ponerle todas las ganas a esto hoy día. ¿Te imaginaste en algún minuto que esto iba a ser así? ¿Que iban a llegar tantos pedidos? ¿O ha sido una sorpresa completamente? Sorpresa, súper sorpresa. Jamás pensamos que nos iba a ir tan bien. ¿No le teníais fe a Instagram para eso? Yo creo que sí le tenía fe. Quizás lo que me hacía dudar de todo esto es sin duda el costo. No todo el mundo invierte en sus gatos, en sus mascotas. Y no todo el mundo está dispuesto a intervenir en su casa. Por suerte, y nosotros sabemos porque somos parte de esa comunidad, por decirlo de alguna forma. El mundo cat lover es realmente un cat lover. O sea, nosotros estamos dispuestos a dar vuelta a nuestra cama con tal de que nuestro gato duerma cómodo. Entonces, nosotros ahí nos dábamos cuenta de que si nosotros lo vamos a hacer, si nosotros vamos a poner repisas en nuestra pared para que nuestro gato salte, mil personas lo van a hacer también. Pero claro, esto requiere un costo, requiere ciertos temas de posibilidades de hacerlo. Y eso es lo que yo creo que yo decía, así como pucha embolada, la gente no lo va a comprar tanto. Pero en este momento estamos bien y creo que vamos a seguir creciendo. Qué bueno. Oye, me alegro mucho que le esté yendo bien. Y te agradezco mucho también que nos conté tu experiencia, porque yo creo que este mensaje es muy potente para alguien, porque pueden haber muchas personas que están en una situación parecida a la tuya, esa que perdieron sus pegas o que tienen paralizado sus proyectos y quizás no saben qué hacer. Pero que si se ponen a buscar, si se ponen un poquito creativos y buscan quizás las cosas que más les gustan, definitivamente pueden lograr hacer algo que genere unas lucas y que al cabo de un tiempo se transformen en una fuerte ingreso importante. Así que, bueno, te agradezco mucho de nuevo tu tiempo y ojalá le siga yendo súper bien. Muchas gracias, ojalá podamos en el corto plazo diversificarnos en los productos, ojalá en un futuro de mediano a largo plazo tener nuestra propia tienda, algo por el estilo. Una página web, por ejemplo. Bueno, hoy día ni siquiera es necesaria una página web, o sea, con Instagram ya es suficiente. Eso también es algo muy interesante. Claro, yo creo que la página web te podría generar ciertos órdenes, si es que tenías un carrito de compra, por ejemplo. Si tenías un carrito de compra, te genera cierto orden en los pedidos. Pero también nosotros lo que queremos ver hoy día es que nosotros tratamos de generar un servicio bien personalizado, en donde el cliente se acerca a nosotros, nos contacta, y nosotros le damos propuestas. Le decimos, oye, mira, yo creo que para este espacio tú necesitas esto, esto y esto. Él lo modifica como quiere, pero ¿qué es lo que un carrito de compra no te permitiría? Tú comprarías los productos por separado y de ahí vemos cómo dialogan entre ellos. Pero en este tipo de cosas es súper importante una forma de instalarlo, un diseño que sea acorde al gatito. Totalmente de acuerdo. Oye, Tomás, muchas gracias. Les deseo el mayor éxito del mundo y esperemos que este video lo vean muchas personas y puedan inspirarse de esta historia y que realmente sepan que sí se puede, ¿cierto? Sí, se puede. De más que se puede. Eso. Ya, pues, compadre. Que estés bien. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Chau.